Muy buenas señores, muy buenas, ¿cómo estamos empezando ese 2018? Espero que muy bien, y oye, para comenzar el año con fuerza, quería recopilar una cosa muy importante del canal que son nuestros queridos haters, ¿qué sería si los haters de los canales? Nada, ellos nos dan la vida, nos dan alegría, nos echan a echarnos unas risas y ¿por qué no? nos hacen tener material para vídeos como el que voy a traer hoy que no todo en la vida son videojuegos señores, también de vez en cuando tenemos que pararnos y disfrutar de comentarios de gente tan letrada como la que voy a traer hoy así que hoy me dejo de intros graciosas, de intros cachondas porque lo realmente gracioso del día de hoy va a ser el propio vídeo así que no os vayáis, no os vayáis, que esto va a comenzar Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games ¡Muy buenas señores, muy buenas! Estamos aquí un día más para ofrecer las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial... Vale, no, 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 estamos aquí hoy un día más pero no para ofrecer noticias del mundo de los videojuegos sino para ofrecer los mejores comentarios que he podido recopilar de estas magníficas personas que son súper educadas que hacen unos comentarios que aportan muchísimo al canal de verdad, muchísimas gracias sois muy grandes ¡Qué comentarios! Sin más, voy a ir uno por uno con los comentarios que he podido ir recopilando Quedar claro que en los cientos de vídeos que tengo es imposible poder recuperar todos los comentarios porque seguro que los habrá mejores Así que, pero he recopilado más o menos lo de los vídeos más vistos del canal y de los últimos vídeos que he subido, ¿vale? Yo creo que aquí tengo material para que nos riamos un ratito por lo menos, ¿no? Así que vamos para allá, vamos para allá que... que esto esté interesante Vamos a ir con el primer comentario de Rain Price Con esa cara de pinpollo y tienes estrógenos suficientes de rajar de Capcom Tú que compras juguetitos de Nintendo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lávate la boca, chillona! ¡Que das pena! ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Me ha dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué típico lo de poner ja, ja, ja en los comentarios! Una pregunta, una pregunta, una pregunta ¿Os creéis como más superiores cuando ponéis el ja, ja, ja en los comentarios? Es que me hace mucha gracia lo del ja, ja, ja Es una cosa que no termino de... En fin, vamos a ir al siguiente comentario ¡Tatatatatán! Me creía que eras una mujer ¡Qué asco de voz! X, D, E La E me gustaría saber qué significa ¡Vamos al siguiente! Tus gestos y voces parecen súper afeminados Yo soy súper afeminado, de verdad Mira ¡Ja, ja, ja, ja! En serio ¿Alguno tenéis un serio problema con la gente que tenemos el pelo largo? Porque los que tenemos el pelo largo Tendremos que apartarnos los de la cara Y hacer gestos que un tío con el pelo corto no hace Y por eso somos afeminados Me encantan este tipo de comentarios ¡Me dan la vida, hombre! ¡Me dan la vida! Vamos a ver el siguiente, vamos a ver el siguiente Te falta puro dar saltitos y chirritos Y gritar ¡Ja! ¡Alto afeminado eres! Ni idea cómo tienes novia Claro A menos que sea bisexual Es la única explicación viable ¡Qué mal por ella! Si que no se sienta protegida por un macho de verdad Hazte hombre y deja de mariconadas Escrito por Macho Recio Esto lo puse en el Twitter Y la verdad es que la gente se quedó flipando Con el comentario de este señorito ¡Macho Recio! ¡Macho Recio! ¡Macho Recio! Te voy a decir una cosa, Macho Recio Aparte de ser un maleducado De no saber ni escribir Y de tener un nombre Que directamente delata tu personalidad Te metes en camisa de once balas Cuando metes a mi novia por medio O cuando metes a la novia de cualquiera por medio Te recomendaría Esto de buen rollo, ¿eh? Sin acritud Porque la verdad es que me la resbalan bastante Este tipo de comentarios Pero te recomendaría que no me digas esto Si me ves por ahí en persona, ¿vale? Porque este tipo de comentarios Me río, pero... En el fondo me... Me cabrean bastante, Macho Recio Así que... Mejor quédate en las redes Que no se te vea demasiado, ¿eh? Vamos con el siguiente comentario de Estela Inzausti No voy a salsear Dice mierda como diez veces No jodas No te hagas el malote Que todos vimos como te depilas las cejas ¡Lol! ¿Que me depilo las cejas? ¿What the fuck? Pues va a ser que no, ¿eh? Vamos con el siguiente comentario La puta de... Un momento La puta TV vieja Mafia Clum Cerre Sefta What the fuck ¿Pero quién se pone estos nombres? Me creía que eras una mujer Otro ¡Ay, la hostia! ¡Qué asco de voz! ¡Ay, qué joderse! De verdad Sois unos auténticos héroes Por aguantar este asco de voz ¡Un aplauso! ¡Enhorabuena! ¡Hombre! Vamos con el siguiente Sergio Mego Bro Tu voz y tus gestos Como que son muy gays, ¿no? A ver si disimulas un poco Es que Sergio, de verdad Todavía no he salido del armario Todavía no he salido del armario Y tengo que salir Tengo que salir del armario Lo siento mucho, amigo Lo siento mucho Tendré que hablarlo con mi novia Tendré que hablarlo con mi novia Si quiere meterse conmigo y salir Porque es lo máximo que vamos a hacer ¡Capullo! No sé cómo narices Tengo que decir a la gente Que por tener el pelo largo Uno no es gay ¿Todos los heavy son gays? ¿Todos los góticos son gays? ¿Todos los que tienen el pelo largo son gays? What the fuck ¿Pero en qué siglo vivimos? ¡Madre mía! Out of control, crazy Sonic Playstation vende más Además, busca en Google Ya Acabas de descubrirme La panacea Acabas de descubrirme Lo que nunca jamás hubiese pensado Oye Que en Google se pueden buscar cosas Gracias por tu aportación Gracias por tu aportación Gracias por tu aportación, hombre Out of control, crazy Vamos con el siguiente Alfredo Macías Delgado Aprende inglés Subnormal Subnormal, no Subnormal Pues Vale, señor Aprenderé inglés Pero Cuando pongas tu subnormal bien Que es una palabra en español Sonic Songs ¿Eres hombre o mujer? Siguiente Harry White Atención, eh Atención a Harry White Ja, ja, ja Esa consola no está a la altura De las superconsolas La vergüenza es de Nintendo Por sacar esa consola Ja, 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 ja Al mismo precio De las superconsolas Y creer que los juegos Están multiplataforma Serán iguales Desde que dice No hay potencia gráfica Y tampoco FBT Estás hablando de Media consola Por lo tanto Tienes Medio juego Ja, ja, ja Lo primero Siete los signos de puntuación No hace falta que pongas Ja, ja, ja Cada vez que terminas una frase Porque Ya nos hemos dado cuenta Que te hace mucha gracia Y se nota tu objetividad Se nota Cha, po, tío Cha, po Toda la razón Mira, mira Toda la razón Es media consola Aquí tenemos la media Y aquí la otra media Ja, ja, ja Vamos al siguiente comentario Jesua Crack El cara de putita Te crees el puto dios Si no tienes Ningún brillo Ni eres gamer No tengo ningún brillo Ni soy gamer No tengo ningún brillo Ni soy gamer No, 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 no Hombre, brillo puede que no tenga Bueno, en el pelo A ver Un momento Si, también me brilla el pelo Pues resulta que soy gamer Y que tengo algún brillo Por lo menos en el pelo lo tengo Así que Oye Que cual te equivocas, eh Vamos con el siguiente The greatest nightmare Eres consciente de que Playstation 4 va a acabar Llegando a los 100 millones de consolas Y muy posiblemente Switch No va a llegar ni a los 40 No No Va ni a superar A One Acuérdate de este mensaje Pero que genio Pero como me gusta Pero como me gustan Estos mensajes Señores Como me gustan Y según tú No va a superar los 40 Ni va a superar a One Increíble 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 los ratos Que me hacéis pasar De verdad Vamos con el siguiente O atención Atención señores Atención Este ya es un clásico Del canal, eh No lo tengo bloqueado Ni borrado No te tengo bloqueado Porque sé que vas a ver este vídeo Porque me lo paso contigo Vamos Pipa 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 Jeje Me lo paso pipa Jeje En fin Es que Es que me va a hacer chistes Pues el señorito Alquert Que ya veréis Que se luce En varios comentarios Este es el primer comentario Que sale aquí De él Nuevas Entre comillas IPs de Nintendo Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Madre mía El cuervo, tío Creo que te vas a ganar el puesto Número uno Del letrado del canal, eh Nintendo no tiene IPs, hombre No tiene IPs, no tiene IPs ninguna Ni saca juegos propios ni exclusivos Ni va a sacar ninguna IP nueva La veremos en 2018 Vamos con el siguiente Miguel Partillo, los dislikes son porque pareces maricón Me acabas de decir maricón ¡Qué insulto! Ya lo digo yo ¿Qué problema tenéis con los gays? Y con llamarlos especialmente maricones ¿Por qué hacéis eso? Y lo primero, ¿por qué? Sois tan listos de saber si yo soy gay o no Para llamarme maricón Que ya os vale también Utilizar simplemente la palabra maricón Odio este tipo de insultos Me dais asco, me dais asco, me río Pero me dais bastante asco la gente que utilizáis esto Descalificativos, eh Me da, me da bastante asco Vamos con el siguiente Jorge Antonio Ramírez de González ¡La vergüenza eres tú! Mírate, pinche greñudo Pareces una pinche lacra Pinche wey Pinche wey Pareces una pinche lacra, wey Pues muy bien, chavalote No me veas Es sencillo Eric Vildosola En Japón Pendejo XDD En solo Japón En los demás países y ventas globales Ni se acerca XDDDD Pobres diablos inventando victorias Claro que sí, hombre Claro que sí Claro que sí, guapi ¡Chic para mí, chic para mí, chic, 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 para mí! ¡Alturo tras viña! Ya está el tío que tiene acciones de Nintendo Por eso lo defiende Pero vamos a ver ¡Qué manía con decir que tengo acciones de Nintendo, eh! ¡Qué man... Sí Un momento, eh ¡Hombre! ¡Kimishima! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tío Kimi Muy bien, muy bien Aquí haciendo el vídeo El vídeo especial este que estoy haciendo Para los chavales tan simpáticos que me escriben Sí, 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 sí Vale, vale, vale Tengo que dejar de hacer vídeos en los que llegan los efectos de la consola Vale Prometo que ya todo lo que diga será bueno Pero me tenéis que aumentar Me tenéis que comentar el partner O sea, yo quiero cobrar más, eh Quiero cobrar más, tío Kimi Porque si no... Si no, esto no va a funcionar, eh Ah, vale, vale Que no hay problema Mientras todo lo que diga sea bueno Eh, perfecto Vale, vale Genial Eh, 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 eh Esto, esto, eh Víctor Tapang Vaya mierda de vídeo Deja YouTube Vale, Víctor Me has convencido, tío Bueno, señores Eh, anunciaros que dejo YouTube Porque Víctor Tapang Me ha abierto los ojos Psss Mentira, pero bueno Jajaja Darwin Torres ¿Y qué te esperabas? Es una Wii U 2 Una estafa de consolas Y se puede llamar A eso, videoconsola Esto es una mierda Esto es una puñetera Una consola que se le quitan Los, los, los Joy-Con Y se queda a medias Que es una tablet asquerosa Eso no es una consola ni en nada Eso es una mierda Mierda, hombre Mierda Claro que sí Claro que sí, Darwin Torres Eso es una mierda Xavi Farre ¿Y qué esperas Si Nintendo es para niños? Las compañías hacen juegos Que corran mínimamente Para niños Porque con eso Joder Es que de verdad Son increíbles Algunos comentarios Pío otra vez A ver si soy capaz De leer entero este comentario ¿Y qué esperas Si Nintendo es para niños? Las compañías hacen juegos Que corran mínimamente Para niños Porque con eso Ya están contentos Y si no, no haber comprado La Switch Total El momento de Nintendo Se está pasando Con la falta de stock Y juegos Vendrá la nueva generación Pondrán stock de la Switch Y poca gente la comprará A día de hoy No interesa la Switch Las cosas como son Que va Que va No interesa Que no interesa Que no interesa Tienes razón Xavi Farre Tienes razón 10 millones no son nada Y posiblemente 15 Tampoco son nada Que no interesa La Switch Tío No interesa La Switch Nadie quiere La Switch Nadie la quiere No hay juegos Está desfasada Y es una mierda Que si hombre Xavi Que si Que si Kevin Sandoval ¿Cómo se ve lo poser Que eres? Ya te digo Tío Tienes toda la razón Ay 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 Kevin Sandoval Y tú eres Un gamer De pura cepa Da Vinci Comentario doble Además eh Comentario doble Que ganitas tienes De que te monte En la teletienda De fritendo En tu peque canal El odio existe Por la gente Como tú Que mantiene Una posición Neutral Con respecto A la aberración Calva El más tóxico Y manco De todo YouTube Y por cierto Lluvia de dislike Oh chaval Encima me ha traído Una lluvia de dislike Me habrá traído a sus amigos A que me den dislike Me dice que soy el más manco De todo YouTube Y que tengo que estar Insultando A otro YouTuber Para ser Mejor Y para ser más creíble Pues sabes que te digo Da Vinci Que no me sale de las narices No Me sale de las narices Ni meterme con un YouTuber Ni meterme con nadie Porque mi contenido Es muy distinto Da Vinci Pero oye Sigue viniendo a darme Lluvia de dislike Si quieres eh Chavalote Que no hay ningún problema Me da igual Los dislike no sirven para nada A ver si os queda claro ya Andrés Torres Pareces una chica Comentario que no se repite Nada en el canal Eh Chonchon No puedo tomarte en serio Con ese cabello de princesa No sé si tomármelo como bien O como mal Este comentario Pero bueno En fin Vamos con el siguiente Fermín Villega Y esta niñita Se le escapó Del corrala papá Siguiente comentario Eh je Raz Armurdog Nintendero Tócate las pelotillas Pues nada Decídselo a vuestra hermana Vuestra prima Vuestra vecina Y nos vemos en el siguiente Me voy a dejar de hacer la coña ya Porque de verdad Hackeystar Stark Eh 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 Doble comentario también Y lo de hasta aquí hemos llegado Hablarás por ti Ja 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 Como os gusta lo ja 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 Me parto con este tío Tendrían que ponerlo en algún programa cutre Para relanzarlo hacia el éxito Ja 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 Y otro comentario más Defiendes más a Nintendo Que a tu madre Ja 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 Eres solamente un mísero hater Que asco Ja 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 De verdad Que me estáis dando la vida Con vuestros comentarios Vamos a ir terminando Ya que creo que darán pocos Kevin Sandoval Otra vez Ja 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 Este poser Ja 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 Joder con los ja 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 Como os gustan los ja 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 Me da risa Este poser Que ahora salió la Nintendo Switch Todo el mundo quiere hacerse youtuber Para hablar bien de Switch Wii U tiene muy buenos juegos Y a ti quien te ha dicho lo contrario Tío Listo Ja 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 Empecé en Youtube Antes de que saliese Switch Empecé antes de que saliese Switch Revisa mis vídeos antiguos No tenía Switch Mi canal lo abrí en Enero Y esto salió en Marzo Resulta que es que Soy adivino Para saber que iba a triunfar En fin 0 1 0 1 0 1 0 1 Te odio Reproducción automática Me llevas a canales sin contenido Maldita reproducción automática Es que es verdad eh Traerte a mi canal ya le vale Infernox Ninja Tú sí que eres deforme Yo soy deforme Yo no soy deforme Ja 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 Vaya tela Alquert Otra vez nuestro compañero Alquert Este Nintendero en serio Que tiene mentalidad de niño de 3 años Además de desinformar Como fanboy Solo le digo Que en noviembre La consola más vendida Fue Playstation 4 Y también vendía más en su primer año Que Switch Aunque exagerar las cosas Le va bien a los fanboys de postureo Como usted Pues hazte un canal Hazte un canal Y defiende a Playstation Tío Yo no me meto con Playstation Por dar datos de Nintendo Switch Es que me traeoslo en la puñetera cabeza Ya Que yo no estoy aquí Para hacer hate de Playstation Ni de Sony Que estoy para hablar de Nintendo Switch Pero parece que algunos No, no os entra aquí No os entra aquí En fin Pablo Segovia Ruiz Otro Yorica Que se ha comprado en la Switch Esperando Monster Hunter Y otros juegos Solo para terminar Quedándose en bragas Eso pasa por comprar una consola Que no tiene catálogo de juegos ¿Qué coño esperabas? Este comentario hace 4 meses Pablo Segovia Supongo que ahora retirarás este comentario ¿No? Por lo que dice Que no tiene catálogo de juegos Primer año de la consola ¿Has visto el catálogo, no? Comparalo con las otras plataformas En su primer año Quizás retires el comentario En fin Más de 666 Regalar algo de cabellos a Cell Este comentario lo pongo por gracioso, eh Porque me ha hecho nada The Real Hero 343 Eso sí no lo soporto La Playstation 2 Solo se vendió en su primer año en Japón Mientras que Nintendo Switch Fue un lanzamiento mundial Comparar las ventas de una consola Con la otra No es recíproco Y veo que solo te dejas llevar Por la moda ¡Das asco! Y el Profesor Gamer Tiene la razón Directo del trabajo Al hobby de Youtube Siempre tiene la razón Y los demás No la tenemos Pues muy bien Vete a ver al Profesor Gamer Yo no tengo nada en contra De Profesor Gamer A ver si te queda claro No tengo nada en contra Ni de el Profesor Gamer Ni de esa Zelandia Ni de nadie Cada uno que haga su puñetero contenido Y yo haré el mío Vete al canal de Profesor Gamer ¿Qué quieres que te diga? Vete Pero Playstation 2 no será simultánea Pero esto lleva 10 meses Por lo tanto Tampoco lleva un año Y que yo informe de una cosa No significa Que devalue la otra Vaya tela Otra vez al Quirt Si comparamos las ventas Como usted dice Con la de la competencia Playstation 4 vendió Mucho más Solo en 8 meses Vendió Casi 10 millones de consolas Lo mismo que ha vendido En 10 meses Nintendo Switch Lo primero Cuando se leen esos datos Switch no llevaba 10 meses Llevaba 9 Lo segundo Puede ser que ya se lleven 15 millones Pero vamos a seguir Vamos a seguir La diferencia es que Playstation 4 tenía competencia Con otra consola nueva Como Xbox One La cual le quitó ventas Mientras que Switch es ahora La única consola nueva En el mercado Y no vengas con que Xbox One X Que es solo una revisión Mejorada de la Xbox One Además de que Muchos países Estaban saliendo De la crisis del 2009 Lo cual Resintió ventas De toda la industria Del entretenimiento Madre mía Así que a pesar De ser buenas ventas La Playstation 4 Fue aún superior En ventas La pregunta aquí es ¿Mantendrán ese ritmo De ventas Durante siquiera Más de 2 años? Y más con los nuevos Hardware Que se vienen Para celulares Y tablets Seguro que en año Y medio Caerán las ventas De Switch Dramáticamente Y quedará En el olvido Aprovechen su cuarto De hora Ya comentaste hoy Los vídeos del calvo Para rapiñar Suscriptores Eres un puñetero genio El cual Directamente ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? El puesto honorífico Y lo que has dicho Sí, sí, sí Has dicho que en año y medio Se dejará de vender Esta consola Ya Vamos camino del año Vamos camino del año Dentro de un año y medio Volvemos a hablar A ver si sigue vendiéndonos Genio Genio Mi nepe está confundido Fraizios XX1 21 Genial Se acabaron los comentarios Señores Se acabaron los comentarios Esto ha sido todo por hoy Ya He dado su momento de fama A toda esta gente Recordaros que Si muestro sus nombres Y muestro sus comentarios Es por si los encontráis por ahí Sabéis con quién No debéis hablar mucho Si os lo encontráis Por ciertos canales Porque estos vienen De otros canales También hay que decir Que algunos comentarios No son de haters Son algunos comentarios Que me han hecho gracia Aunque en su mayoría Son comentarios De gente Que nos ama muchísimo Y que me ama muchísimo Se nota Se nota el cariño Se nota el cariño Y esto ha sido todo por hoy Me apetecía hacer un vídeo Gracioso Divertido Leyendo comentarios De gente letrada Que sabe escribir muy bien Con una ortografía De lujo Ortografía Porque la mayoría Escribe mal Se expresa mal Insulta Falta al respeto Pero aquí estamos Para reírnos de vosotros Si, si Para reírnos De vosotros Yo Y todos los behinders Que disfrutamos de los videojuegos Y este vídeo hoy está Para reírse Y mañana Volveremos a las noticias de videojuegos Porque va a haber pocos vídeos como estos Pero tiene que hacer una recopilación De lo mejorcito De los haters En 2017 Y esto ha sido Todo por hoy Ya sabéis que como siempre Me gustaría que me lleguéis En la cajita de comentarios Pues hoy no sé ¿Qué opináis de esta gente Que solo viene a los canales A insultar Cuando no sirve para nada? Que solo viene a dar dislike Cuando no sirve para nada Porque realmente ¿De qué te sirve dar un dislike? De nada De nada Es perder tu tiempo Perder tu tiempo absurdamente Pero bueno Cada uno Sabrán que quiere invertir su tiempo Y esto ha sido todo por hoy Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y ya sabéis que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero Con esta tablet desfasada En la próxima entrega De Behind the Canes ¡Suscríbete al canal!